Estas personas son de las agencias que nos mandan muchísimos clientes. Mi nombre es Ivonne Álvarez, de la directora de Aventadas del Hotel. Para nosotros es un honor y les voy a presentar a parte del staff, no podemos tener el staff, pero está Lizette, que es una ejecutiva Tour & Travels en algunas ocasiones. Una guía, una. Y nuestra Mari II, que es del área de la observación, ella recibe todos los días de la mañana. A ver, es la Mari II, que ella me trabaja de recibir todos sus requerimientos y las observaciones. Supongo que traen hambre, vamos a pasar a comer, y ya posteriormente hacemos check-in para ir a su sacrificio. ¿Sí, bendito? Gracias. Creo que, sin gusto, nos llevamos el carrito.